Vamos a comenzar el turno de las entrevistas que habitualmente son muchos años los que llevamos ya realizando las entrevistas con los hermanos mayores de nuestras hermandades. Siempre vamos por el turno de la salida penitencial, las salidas profesionales que tienen nuestras hermandades. Por tanto, tenemos que comenzar con el domingo de Ramos, a 12 de la mañana, las puertas de la parroquia de María Auxiliadora se abrirán para dar paso a la hermandad de las Borrequitas, que estrena en esta ocasión el hermano mayor también, Enrique Macías. Enrique, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Decía que estrena el hermano mayor, ¿eh? Estrenamos. Y nueva junta de gobierno. Y nueva junta. ¿Ha habido muchos cambios con respecto a lo anterior? Bueno, pues prácticamente todos somos nuevos, exceptuando el teniente hermano mayor, que era antemayordomo, y Pepe Blanca, que también era adjunto mayordomía y sigue estando como mayordomo ahora. Y recordamos que tú también estabas dentro de la anterior legislatura. Antes era el tesorero. El cargo de tesorero. Y lleva unos meses solamente, ¿no? Pues llevamos desde junio que ya se hicieron las elecciones, y ya desde ahí pues llevamos trabajando hasta hoy. Desde junio. Bueno, era una persona que, aunque nuevo hermano mayor, pero ya llevaba cuatro años detrás. ¿Sabía por dónde iba la hermandad? Más o menos, pues claro. Y ahí fue cuando empezamos a encauzar un poquito, porque sí que es cierto que estaba un poquito la hermandad, no mal, mal, pero podía haber estado mejor. Y bueno, en estos últimos cuatro años, pues se ha mejorado en la medida de lo posible un poquito, y seguiremos intentando mejorar, porque lógicamente siempre hay para mejorar. Y Enrique, cuando decida el paso de presentarte el hermano mayor, porque veía de que la cosa no estaba mal, estaba bien, se podía llevar adelante y se podía hacer un buen trabajo, ¿no? Claro, ya con el hermano anterior, el hermano mayor anterior, Antonio Castellano, pues ya el hombre, pues con la edad y demás, pues no tenía ánimo, no se encontraba con fuerza de continuar. Y lo hablamos, lo hablamos de que había que hacer a continuidad, habíamos estado cuatro años donde se había visto una mejora en la hermandad, y era una pena de que, bueno, no nos presentáramos ninguno de nosotros, y le diéramos continuidad a lo que ya habíamos empezado. Y lo hablamos, y bueno, él me animó a tomar paso, y bueno, pues ahí hablándolo con la familia, amigos y demás, pues bueno, hice el poder de dar paso, y vamos, y muy contento de haberlo dado, porque la verdad es muy satisfactorio. Muy bien, y desde junio del año pasado a la actualidad, ¿cuál ha sido el trabajo que habéis realizado? Bueno, pues el trabajo un poquito ha sido, pues ahora adaptarnos a una manera de trabajar distinta, porque claro, aunque venimos de una junta anterior, ahora somos una junta nueva, somos gente joven, prácticamente casi todos los miembros de la junta, entonces pues habemos buscado nuestra forma de trabajar y de llevarlo. Y bueno, ahora lo que tenemos hecho en este tiempo, pues ha sido un poquito, centrarnos un poco en la imagen de María Santísima de la Fuensanta, que estaba también un poquito ahí, que necesitaba darle un poquito más de vida, la vemos, estábamos borcados un poquito en ella, en comprarle vestimenta, que ha estrenado ya tres mudas de vestimenta, tres sallas y demás para Camerín, y bueno, centrarnos también el 25 aniversario de las costaleras que cumplen este año, la Viedra de la Fuensanta también 25 años que sale en salida procesionada con nuestra hermandad, pues más que nada nos hemos centrado y encaminado en eso y volvé a darle cabida a la juventud, volvé a centrarnos en la juventud cofrade, porque esa es la sabia que tiene que tener la hermandad, y tenemos que pelear y luchar por eso, también había ahí que se habían quedado un poquito ellos, antes de las elecciones y demás, se quedaron ahí en tierra de nadie, que no sabía lo que iba a pasar con ellos, y bueno, pues habíamos retomado otra vez el esfuerzo de llevarlos adelante y darle pues el sitio que se merecen en la hermandad. Claro que sí, la juventud es un penal muy fuerte para ti y para tu junta, porque te veo que cada vez que en redes sociales ponen una foto, siempre está la juventud ahí con ustedes. Ellos están ahí empujando, que son los que nos dan la vida y la fuerza, porque están ahí empujando y están deseando, ellos están promoviendo, ofreciéndose y casi empujándonos, y la verdad que es muy bonito tener una juventud que a la hora de que hagamos cualquier acto o cualquier cosa que se promueva, estén ellos los primeros, eso es muy bonito para nosotros. Sí, porque tiene que haber juventud y tiene que haber veterano, gente mayor y gente joven, porque es un cúmulo de los dos. Sí, claro, los veteranos ya son más costaleros, ya son más, ellos van por otro camino y la juventud pues sí que viene más empujando y nos queremos volcar más en el tema, porque los más viejos pues ya es lo que estamos hablando, son costaleros y están acostumbrados a estar la hermandad de una manera. A los jóvenes pues les estamos dando sus cursos cofrades, les estamos dando su confirmación, entonces ellos les estamos dando sus cursos porque también es evidente que tienen que aprender todo eso. Ya a los más viejos cuesta más trabajo de hacerlo, entra por ahí, pero los jóvenes sí que están dispuestos y ellos mismos nos lo piden a nosotros. Puedes decir, Enrique, que la hermandad de la Borriquita es una hermandad de gente joven, de niños, ¿no? La mayoría de los hermanos que visten son niños, los mayores tienen otro trabajo. Los mayores que parece que cuando la hermandad de la Borriquita empezó en sus tiempos, cuando teníamos la banda de música, pues todos los más mayores de allí, del barrio Aos, pues casi todos han pasado por todos los puestos donde ha habido. Han empezado de Romanito, después pasaban a la banda, después pasaban a vestirse de hebreo, pasaban a costaleros y una vez ya que terminan de costalero porque no pueden o no le dan tiempo, ya como que se retiran un poquito porque parece que, parece o piensan la gente que es que los mayores no se pueden vestir en la Borriquita y se pueden vestir exactamente igual. Y ojalá, ojalá la gente se dieran cuenta de eso y volvieran a venir a vestirse, porque es verdad que aunque es una hermandad de niños, pero no es solamente de niños, también los mayores también nos deberíamos, podríamos vestirnos y darle más vida a ese cortejo, porque hay veces que se nos queda un poco corto, porque también cuando son niños tan pequeños, pues tampoco aguantan el recorrido, a pesar de ser tan corto, pero la hora y el horario, pues es malo para ellos. Hablando de eso corto, hay hermandades que hacen llamamiento de que vuelvan los hermanos a vestir la túnica, porque en los últimos años se están despegando un poquito de la hora de estar en el cortejo. ¿En su hermandad ha ocurrido lo mismo en estos últimos años? Sí, sí, ha pasado exactamente igual, es lo que ha comentado antes. Los mayores pues parece que como que ya no se visten, no quieren o no pueden, y hombre, es una pena de que teniendo los hermanos que tenemos, pues sí que deberían de hacer un esfuerzo y de vestirse, de hacer su estación de penitencia junto a nuestras imágenes, porque es lo que engrandece a nuestra Semana Santa y a nuestra hermandad y a nuestro barrio, claro, porque tenemos un barrio tan grande y a veces se echa de menos el apoyo de las personas, que no es que no lo tengamos, pero para tener un barrio tan grande como tenemos no es lo suficiente como se debería de tener. Eso es verdad, porque hay tan solo una hermandad allí en el barrio Bajo, en la de ustedes, aunque San Agustín está cerquita, pero vamos a irnos a la parte baja, el barrio Bajo, María Bésirla Dora, que hay mucha gente allí que la hermandad tiene su gente, pero que tenía que tener más, Tobias. Debería de tener más, pero no sé, ahí estamos trabajando con ellos, estamos queriéndonos hacernos ver de que se está trabajando, de que se está haciendo, se está intentando hacer lo mejor que se puede siempre para la hermandad, de engrandecerla en la medida de lo posible, sin volvernos locos tampoco, pero sí que ahí la gente se retiró un poco de la hermandad, al motivo pues no sabemos cuál y queremos hacerle entender que la hermandad está ahí en el barrio y está para el barrio y queremos que el barrio, pues igual que la hermandad trabaja para el barrio, que hacemos actos, hacemos nuestra verbena, hacemos la maratón de fútbol, colaboramos en Cáritas en la medida de lo posible, que hacemos cosas que echamos ahí para el barrio, que hacemos para que el barrio no esté ahí muerto y la verdad que hay veces que se echa de menos de que nos tienen ahí un poquito y a veces parece que hasta nos miran hasta regular y te da pena porque, hombre, hacemos un esfuerzo muy grande para que no tengamos la aceptación o los hermanos que deberían de tener. Sí, es una asignatura pendiente que poquito a poco tendré que ir trabajando en ello. Eso es lo que nos estamos centrando primordialmente y queremos que la gente, pues, que hacemos cositas, que de verdad que hay veces que la hermandad hace cosas y no se publican, no se dicen, porque tampoco hay cosas que se tienen por qué decir tanto. Si ayudas a hermanos, porque la hermandad estamos para eso, hay hermanos que te vienen con un problema personal y te vienen, oye, mira, ¿qué es que me pasa? ¿Qué no tengo? ¿No puedo? Pues, siempre, en la medida de lo posible, pues, la hermandad, pues, lo ayuda. Después también tuvimos el acto de recoger material escolar, que eso lo hicieron, lo promovió nuestra juventud cofrade, y en los colegios de nuestro barrio, del barrio Bajo, pues, repartieron ellos, pues, todo ese material escolar, lápices, gomas, libretas, para aquellos niños que realmente, pues, no pudieran subsanar el pago de esos materiales. Y, bueno, pues, ahí, junto con los colegios que preguntábamos, nos asesoraron un poquito de cuántos niños había en cada colegio, pues, en la medida de lo que es posible, pues, también estuvimos ahí ayudando, que son gestos que parecen que no, pero, bueno, para eso estamos, y me gustaría que la gente eso sí lo viera. Claro, porque nosotros, cuando llega la Semana Santa, cuando hablamos de la hermandad, que se está preparando para salir a la calle, la hermandad está ahí siempre, 365 días. Nosotros trabajamos esto el año. Que ahí no hay un día libre y nada. No, no, nosotros, desde que entramos en junio, estas vacaciones que se dice que se toma el respiro que se toma en verano, nosotros no lo tuvimos. Nosotros tuvimos que seguir trabajando y tuvimos que seguir haciendo cositas, porque, claro, ya la Junta anterior había dejado las cosas más o menos atadas, pero había que darle la continuidad. Gente nueva que habíamos entrado, la hermandad, tanto secretaria como tesorera nueva, como vocales nuevos y demás, pues, claro, ellos sí son nuevos. Ellos no habían pertenecido a ninguna Junta de Gobierno. Entonces, ellos no querían decir, bueno, pues vamos a desconectar en este tiempo. Ellos querían continuar y aprender y asesorarse, porque, claro, ellos van a tomar ahí un cargo y querían asesorarse y aprender para llevar el cargo lo mejor posible, para no equivocarse. Enrique decía que uno de los temas que comenzaron ustedes a trabajar en la preparación de los actos del 25 aniversario, tanto de la imagen como la hermandad, la hermandad es antigüísima, pero cuando usted ha llevado 25 años en este, y hay que ver lo que ha cambiado desde el año 1 al año 25. Bueno, la Fuenzanta ha cambiado mucho y esperemos que siga así en ese cauce, que siga cambiando, no porque se le vaya a tocar la imagen, sino simplemente porque nosotros nos damos cuenta que la miramos y decimos, sin hacerle nada, el cambio que da, parece que cada día la vemos distinta, y es simplemente el cariño que se le está dando a esa imagen, porque todavía hay mucha gente que no saben de dónde viene Fuenzanta. Fuenzanta, pues, este año cumple 430 años desde que se fundó como hermandad, como hermandad de la Cruz de la Fuenzanta, y este año cumpliría 430 años de su fundación como hermandad, o sea que es una virgen que estamos hablando que es del 1500, que no estamos hablando de que es una virgen, que hay gente que piensa que es una virgen nueva, una virgen que, bueno, que entró ahí hace 25 años y poco más, pero que es una virgen que tiene una historia y una trayectoria que queremos en este año en el triduo de Fuenzanta, pues, estamos recabando toda la información de la virgen, y, bueno, vamos al término de uno de los días de nuestro triduo, pues, intentaremos proyectar unas imágenes y contar un poco lo que es la historia de esta imagen y desde dónde viene hasta los días de hoy, para que la gente también sepa lo que tenemos ahí en nuestra parroquia y quién es Fuenzanta, claro. Sí, la recuperación de esa imagen para la hermandad de la borrequita, porque le hacía falta, ¿no?, porque siempre estamos acostumbrados a una hermandad que tiene Cristo y Virgen. Usted estaba con el Cristo. Estábamos con el Cristo nada más, pero mira, fue una incorporación acertada. Ahí ves, sí que se escucha que hay comentarios que en su día, que no era la virgen, que no pegaba, que no iba bien, pero bueno, la hermandad siguió para adelante, hizo oído sordo a aquellos comentarios y lo mejor que pudo hacer, porque la verdad que hoy por hoy estamos súper orgullosos de, claro, de llevar a nuestra virgen y de llevarla como nombre, como lleva la Fuenzanta. Enrique, me he hecho una cuarestía, habéis presentado un cartel de Fuenzanta, celebrando este 25 de la Inesaria. Hicimos, pues, esta presentación del cartel para promocionar nuestra hermandad, nuestra Semana Santa, y en el concurso, pues, ya más o menos se avisó a los fotógrafos participantes de que la foto intentaran que fuera Fuenzanta, por el hecho de que nunca había salido en un cartel, ni nadie pensaba nunca que Fuenzanta iba a salir en un cartel, porque me lo comenta mucha gente. Hay que ver, jamás en la vida pensé que iba a ver yo Fuenzanta en un cartel. Pues mira, pues este año está en un cartel y aparte que era su 25 aniversario con nuestra hermandad y como nos sentimos tan orgullosos de eso, pensábamos que era lo oportuno en este momento de que ella, pues, nos representara como ha sido así, vamos. Y un cartel que ha tenido una aceptación bastante buena. Es que hasta el día acompañado, ¿eh? El día... El día estaba malísimo. Estaba malísimo, pero mira, para la foto vino espectacular. En el cartel se ven las nubes oscuras, 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 con el fondo de la Virgen, resplandece mucho más, ¿eh? Esa foto representa lo que fue ese día. Sí, verdad. Ella salió resplandeciente, pero en un día que desafortunadamente vino de esa manera, pero vamos, que a pesar de todo nos ha servido para eso, para tener ese cartel que, vamos, que ha sido muy bonito y muy aceptado por todo el mundo. Sí. Y aparte de estos actos, ¿váis a celebrar durante próximos meses alguna actividad más para la costalera y la Virgen? Pues, hicimos anteriormente la Maratón de Fútbol Femenina también, que es la primera vez que se hacía aquí en Arco, creo, recordad, si me equivoco, pues que me perdones si me equivoco en algún momento, pero que se hizo también la Maratón de Fútbol y ya vamos a traspasar todo lo que es el 25 aniversario para su trigo, para su día, y allí vamos a hacer lo que nos vamos a centrar ya en ese día. Ya el resto del año, una vez pasada Semana Santa, nos tenemos que centrar un poquito que ya nos viene la feria, que tenemos que gestionar la barra de la caseta municipal y después, pues, como habitualmente hacemos todos los años, pues tenemos nuestra Maratón de Fútbol Sala también y ya nos vamos a centrar un poco en eso porque abarcar tanto muchas veces no es lo conveniente. Y una vez terminado eso, queremos a ver si desconectamos este verano, aunque sea un mesecito, un mesecito, nos vamos a pedir mucho un mesecito que descansemos un poco y ya después retomaremos con lo que es el trigo de Fuensanta, que ahí sí queremos, como ya he comentado antes, hacer algo para darle, pues, esa historia ahí, informar a todo el mundo de lo que es la historia de nuestra Virgen. Sí, de Fuensanta. Bueno, y poquito a poco, ¿cómo va la cuaresma? Se hizo el llamamiento de la Igualá, los niños, los romanitos, ¿todo cómo ha ido todo? Pues ahí bastante bien, lo que es con los costaleros y costaleras cargueras, perdón, pues bastante bien, tenemos, pues como todos los años, gracias a Dios, nos podemos llamar afortunados, porque cuando abrimos el plazo para apuntarse, tanto como para Romanito, como para costalero y cargueras, pues tenemos la suerte, que tenemos tanta afluencia. Costalero, gracias a Dios, tenemos mucho, tenemos los que tenemos que tener, y unos cuantos más, y cargueras más de lo mismo, dos cuadrillas de cargueras, que hoy en día, en los tiempos de correr, es muy complicado tener dos cuadrillas de cargueras, entonces ahí nos podemos llamar afortunados y dichosos, porque el mundo de la costalería, hoy en día, está un poquito regular, aunque parece que en estos dos últimos años, ha levantado un poquito atrás de cabeza, que estuvo un poquito en decair, pero aún así, hay hermandades que, que sí que es una pena de que, de que la gente, pues no, no colabore ahí, cargando con sus imágenes, y nosotros en ese aspecto, no tenemos problema, muchísima suerte, vamos. ¿Los romanitos siguen los niños, teniendo ganas de vestirse romanitos en esa mañana? Los niños a esa mañana, algunos son para amarrarlos, algunos son, que tienen más nervios que, que todos, pero vamos, los niños, pues igual, es nada más abrir el plazo, y ya te encuentras allí, niños por todos lados, porque claro, a todos les hacen mucha ilusión de vestirse, y después enseñarlo también, yo he oído algunos días los ensayos, para ver, y vamos, a mí me vuelven locos, yo no tengo paciencia para tantos niños, porque vamos, son muy nerviosos, pero vamos, que ellos, vamos, desde el minuto uno, se portan, están ahí aprendiendo, y deseando que llegue el domingo de Ramos. Los ensayos con normalidad, y preparando, y todo lo necesario, para el domingo de Ramos, para las 12 de la mañana, salir a la calle. Ya estamos con los nervios, que no sabemos dónde nos vamos a posar, el primer año, cuando estás en una junta, como tesorero, como ahí está, que el peso recae en otro, pues más o menos, estás más tranquilo, y se aquí van organizando, y lo vamos haciendo, en este caso, este año, pues ya la responsabilidad es mayor, y la verdad que estamos ya, con todo más o menos matizado, ya todo preparado, pero, con muchos nervios, porque claro, todo lo que se prepara, después hay que llevarlo a cabo, y ahora viene el problema, y nos sale todo como está pensado. La responsabilidad, como dice Enrique, es mayor, sin lugar a dudas, aunque él la ha vivido, cuatro últimos años en la junta, pero es muy diferente, tener esa responsabilidad, por ejemplo, salir el tiempo oscuro, como estaba el año pasado, ¿qué decisión hay que tomar? ¿O se sale o no se sale? Yo ese día no quiero ni que llegue, yo que tenga que mirar cielo, espero que no, espero que llegue ese día, pero que no tenga que mirar cielo, que tenga que decir, mirar reloj y decir, venga, vamos a preparar la cruz de guía, y vámonos que ya son las dos, y vámonos hacia adelante. Eso es lo que espero nada más. ¿Y este año, lleváis alguna novedad, algún estreno? Pues este año, sí que vamos a llevar algunos estrenos, vamos a, hemos empezado con el tema de los romanitos, que ya empezamos en estos años atrás, que le hicimos la ropa nueva, este año nos vamos a centrar en los zapatos, porque cualquier mínima cosa, que se compre una inversión, que para nuestra hermandad, no somos una hermandad muy pudiente, y cualquier mínimo gasto, nos supone un esfuerzo grandísimo. Este año estrenan todos los niños, sus zapatitos nuevos, la espada del capitán también nueva, algunas pértigas, que ya quedó pendiente, de que se compraron unas pértigas, y quedaron otras ahí a medio hacer, este año también se van a estrenar, cinco pértigas nuevas. Las costaleras, pues este año salen con un fajín hebreo, que es lo que, para el año que viene ya va a ser obligatorio, para todos los hermanos, ya eso se aprobó en Cabildo, en años anteriores, y bueno, este año ya años anteriores, habíamos salido los capataces de los pazos y celadores, con el fajín hebreo, este año se ha dicho ya que las costaleras, y para el año que viene, pues será todo el mundo, y bueno, y tanto la imagen del Cristo, como la imagen del avión, pues también estrenarán indumentaria, y, ¿qué más? Y las flores, el sonro floral, que también va a ser este año, distinto a años anteriores. Me dice que el paso del Cristo, también va a estrenar indumentaria. Sí. Sabemos que el Cristo es de estallola, que no tiene mucho, no hay mucho donde jugar con él. No, no, es muy complicado vestirla, pero bueno, se va a estrenar indumentaria, todo ello es porque la juventud cofrada, así lo ha pedido, y así en ello han buscado su fondo, ellos, y aparte una hermana, de nuestra hermandad, la vocal, una vocal que tenemos nosotros, que también va a colaborar con ellos, en que este año, pues, Cristo Rey, pues, salga también una indumentaria nueva. Tremos las expectativas, ¿eh? Sí, Porque las vírgenes siempre es habitual, que se cambie la vestimenta, siempre. Pero el Cristo hay muy poco, donde jugar, donde ponerle vestimenta. Sí, y más nuestra imagen, porque es muy complicado, se descayó, las una pieza entera, pues, es más complicado de vestirla. Pero vamos, yo tampoco sé cómo va a salir. Yo sé, yo sé que lo donan, ahí están los vestidores, los mayordomos, todos lo saben, yo he dicho que yo no los quiero saber, yo mientras que ellos sepan que va bonito, y que va bien, y que es adecuado lo que se les va a poner, que ellos sepan, pues, yo soy el primero que quiero llegar ese día, y ser el primer sorprendido, tanto con la Virgen, como con el Cristo. No sé, de verdad que no sé, ni lo que lleva, ni lo que no lleva, hasta ese día. Porque la indumentaria nueva, las flores nuevas, si haber ha visto esa idea, porque eso, desde cuando está uno en la calle, empieza a ver el paso, se está viendo ya el cambio de color, y de forma que lleva, ¿no? Sí, porque ya el paso es que, ya estoy llevado muchos años, llevando claveles, entonces ya también, como que si nos encajonamos un poquito, es lo mismo ya, cuando vemos la foto de carteles, y demás, ves de un año, otro año, otro año, clave, 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 ahí te cuesta hasta trabajo, y ves la foto, y dices, ¿y este qué año era? Porque ya te ves un poquito, y la verdad que hay que ir a los tiempos, que están corriendo, ya hay que ir innovando un poquito, y hay que darle un poquito de vida, y a la gente, pues, también les gusta eso, de que se haga cambio, otra de las novedades a raíz de eso, es que la entrada de este año, también va a ser un poquito distinta, a las demás, con esto que es el 25 aniversario de Fuensanta, también vamos a hacer ahí, una entrada distinta, pero solamente va a ser para este año. ¿La recogida? Sí. ¿O el recorrido? No, no, la recogida en el templo, va a ser distinta, va a ser un cambio distinto, creemos que va a ser bonito, vamos a hacer la prueba, habrá quien le guste, habrá quien no le guste, pero bueno, hay que hacerlo, y va a ser por este año, por el 25 aniversario de Fuensanta. Sí, que es las 12 de la hora de salida, la recogida un poquito antes que otros años, 3 y media, Sí, bueno, normalmente poníamos siempre a las 4 de la tarde la recogida, pero a fin de cuentas, por H o por B, nos recogíamos siempre antes de tiempo, entonces no veíamos conveniente de poner a las 4 de la tarde, cuando alguien quiere venir a ver, entra a las imágenes, se confía en que a las 4, y cuando viene ya, se han cerrado, entonces nos vamos a regir un poquito más, vamos a ir un poquito más ajustados, pero nos vamos a regir un poquito más a lo que es la realidad, para que el que mire los horarios de las hermandades, pues hombre, quiere verlo entrar, pues esté a su hora como tiene que ser. En definitiva, que si el tiempo no lo impide, pues el año pasado se recogieron ustedes la 1 y pico, la 1 y media de la tarde, más o menos. Sí, fue todo corriendo, llegamos a la caridad y tal, y como empezó a llover, pues tuvimos que optar por seguir. Rápido, rápido, digo que si el tiempo está bien, sobre las 3 y media se ve a recoger, y va a haber ese cambio de las costaleras allí a la hora de recogerse. Sí, va a haber ese cambio, y lo que pasa es que no puedo adelantar mucho, porque a fin de cuentas, a poco que diga lo digo todo, entonces tampoco quiero yo desvelar más de la cuenta, ahora ya sé que después me riñan a mí, o a mí me riñen también. También, ¿no? Pero vamos, va a ser bonito, esperamos, creemos que va a ser bonito, va a ser algo distinto, y vamos a intentar que por lo menos quede bonito, y que quede como tiene que quedar en ese día. Sí, porque todos tenéis una ilusión muy grande, ¿no? Tanto los que estáis en la Junta, como aquellas personas que se acercan, que colaboran, que participan, mucha ilusión en ese Domingo de Ramos. La ilusión toda la del mundo, trabajamos prácticamente durante todo el año para eso, para llevar nuestras imágenes a la calle, para llevar nuestra catequesia al pueblo, al barrio, y la verdad que se trabaja con toda la ilusión del mundo. Después saldrá mejor, saldrá peor, porque bueno, somos humanos, y uno aunque quiera llevarlo todo controlado, pues bueno, pues las cosas salen como tienen que salir. Lo importante es que se haga desde el corazón, y ya está. Y nosotros lo hacemos con toda la humildad del mundo, y con todo el esfuerzo que podemos empeñar en ello. Este año tenéis dos bandas de música, abrirá la banda de las tres caídas, ¿no? Exacto. Y finalizará Vicente Gómez Arzuela, la banda de música. Exacto, Vicente Gómez Arzuela, que lleva con nosotros pues desde el primer año, 25 años también con nosotros, cosa que queremos agradecerle, porque la verdad que con nosotros se portan ellos siempre súper bien, cualquier tema de música, marcha, las costaleras que le piden, le dicen, ellos están ahí abiertos, dispuestos, que la verdad que no hay palabra de agradecimiento a ellos, y bueno, la banda de las tres caídas no podemos tampoco decir lo contrario, desde el minuto uno que se le dijo que queríamos contar con ellos para el Domingo de Ramos, ellos del primer momento pues ni lo pensaron, dijeron que sí, porque claro, para ellos también una ilusión de tocar en el pueblo, y la verdad que estamos también muy contentos con ellos y ojalá lo podamos seguir prorrogando para muchos años más. Hablando de música, me estoy acordando de cuando la hermandad tenía su banda, que la hermandad también tuvo su banda. También la tuvo. ¿Eso está en la cabeza de ustedes todavía de volver a recuperar hacia algo más difícil? Lo estuvimos pensando en los cuatro años anteriores, estuvimos echando las matemáticas, como se suele decir, porque claro, todo esto a fin de cuentas cuesta dinero, mantener una banda de música que si pase con neta, ropa, eso al final es un dinero que se tiene que invertir en una banda, y echando las cuentas, los instrumentos que teníamos allí ya eran viejos, ya estaban estropeados, habría que invertir en instrumentos, y a fin de cuentas no creíamos que fuera ya lo conveniente, porque eso era, hace una inversión bastante grande, o te salía bien, o te salía mal, y ya habiendo una banda de música como hay en el pueblo, habiendo una corneta y tambor como es tres caídas, era muy complicado de que, porque claro, nosotros íbamos a enseñar a tocar ellos los instrumentos, claro, pero qué pasa, que iba a haber siempre una banda superior, nuestra por antigüedad, y porque claro, y porque es una muy buena banda, entonces hay que decirlo, qué iba a pasar, que el que aprendía con nosotros al final, no iba a esperar que la banda 3D, de Cristo Rey creciera, sino automáticamente iba a aprender, y lógicamente, cosa que de sentido común, se iba a ir a la banda más fuerte, a la banda más grande, y entonces íbamos a estar invirtiendo un dinero, donde iba a ser muy difícil amortizarlo. En definitiva, que dentro de los cuatro años de tu mandato, no pensáis en esa banda, no, no, y pensáis en otros temas que tenéis ahí entre manos, que todavía no se han podido realizar. Bueno, ahí hay cositas que queremos verla, pero con más tiempo, se piensan muchas cosas, se piensan en pasos nuevos, se piensan tanto un paso como para bien, un paso como para Cristo, pero claro, eso ya son cosas que tenemos que verla con mucho tiempo, con una expectativa a largo plazo, no pensar de que esto se compra y ya está, sino que se compra y hay que pagarlo, y yo estaré cuatro años, y después vendrá otro que otros cuatro años, traerá otra idea, y tampoco meternos en una deuda en la hermandad, teniendo ahora mismo paso como tenemos, es complicado ello, primero hay que pelear porque tengamos bastantes hermanos, porque la hermandad pues se dé, se coja a su sitio como tiene que tener en arco, porque parece que lo digo y parece una locura, pero sí que es verdad que ahí, sí que ha estado un poquito, estuvo un poquito ahí en el barrio Bado, y en el barrio Bado se quedaba, como que no era parte de la Semana Santa del pueblo, ya si eso se está consiguiendo, gracias a Dios y está conseguido, pero sí que hay que seguir trabajando, y sobre todo el tema de hermanos, que tenemos muy pocos hermanos, y deberíamos de tener más, porque si no tenemos hermanos, lógicamente, económicamente, cuesta más trabajo subsistir, porque entre recibos de hermanos y demás, pues se necesitan dinero, después hay que comprar palmas para el Domingo de Ramos, esas palmas pues también las paga la hermandad, y después que cuando te elijas a sumar gastos, entre bandas, flores y demás, complicado de poder gastarte un céntimo más, es complicado ir. Sí, porque Enrique de eso entiende tú, que has estado cuatro años en la tesorería, de eso, de número sabes. Dolores de cabeza me he llevado a los del mundo entero, y un poquito más, porque es normal, porque hay que cuadrar, y queremos tener tanto, y comprar tanto, que de donde no hay no se puede sacar. Mucho dice, un recibo de la hermandad que vale tanto, pero si con eso no se mantiene, va, ni la salida del Domingo. Nosotros somos encima la única hermandad aquí en el pueblo, creo que siempre digo que si me equivoco, que me perdonen, porque tampoco sé todas las hermandades como tienen sus recibos, pero hasta donde esté, somos la única hermandad que tenemos un recibo familiar, pagan 13 euros, y estarían pues tanto padre, madre, como los hijos menores de 18 años en ese recibo. Entonces, si echamos matemáticas, como que muy bueno para la hermandad, hermandad eso no es, pero claro, no creemos que también hay que tenerlo, porque hay que también que entender que hay familias que, que a lo mejor quieren estar y no pueden por el tema económico, pues bueno, pues lo tenemos así, el recibo único es de 10 euros, y el recibo familiar, pues de 13 euros. Y la verdad que así las matemáticas, es difícil que a la hermandad le vayan a salir medianamente bien, pero también es verdad que tenemos que pensar en las familias también, las que no pueden. Sí, y además de los necesitados que hay en ese barrio, que colaboráis con Cáritas, de todo el año participando con ellos, ¿no? Siempre estamos intentando, en todo lo que ellos nos piden y podemos ayudar, estamos ahí para ayudarle, claro, nosotros económicamente tampoco estamos para tirar muy largo, porque bueno, ya he dicho que, nada más que en recibo de hermanos, pues lógicamente no se cogen ni la mitad que cualquier otra hermandad, pero que sí que es lo que podemos, hacemos nuestra carretilla, nuestros actos benéficos, el día de la presentación del cartel, que se pidió un kilo de azúcar por cada cartel que se repartía, pues entre azúcar y otras cositas que la gente trajera, pues se recogió 60 kilos, que bueno, parece poco, pero son 60 kilos, aparte teníamos una huchita, porque había gente que no traía, pues el kilo de azúcar, no traía el kilo de alimentos, pues echaba en su huchita el eurillo, pues lo que traía en ese momento, y pues todo eso ha sido destinado para ellos, para Cáritas, pues en la medida de lo posible, pues mitigar un poquito las necesidades de la gente del barrio. Claro que sí, y como decía, estáis siempre trabajando y siempre ligados, que mañana martes tenéis un vía crucis en el templo, ¿no? Mañana el vía crucis, que lo hace nuestra joven tucofrade, los siete Dolores de la Virgen, y ellos son los que promueven ese vía crucis, junto con la parroquia, y demás miembros de nuestra parroquia, pero que sí, que es organizada por nuestra hermandad. Está ahí organizado, también ya tenéis las bases del concurso de fotos, para el año que viene. También se pusieron ayer las bases del concurso, para este año, a ver si han sido modificadas, lo digo porque a lo mejor la gente ya ni la leen, porque ya dan por hecho de que siempre son las mismas, no, este año se ha modificado, se ha abierto un poquito más el abanico, a la hora de presentar fotos, no nos íbamos a quedar encajonados, en solamente una foto de Cristo y Virgen, porque a fin de cuentas, hay veces que en el recorrido que nosotros tenemos, visto una vista toda, porque tampoco pasamos por el casco antiguo, no tenemos la suerte de poder tener esas calles, donde se pueden echar fotos tan bonitas, entonces habíamos abierto un poquito más el abanico, para que cualquier foto del cortejo, pues pueda presentarse al concurso, y pueda ser elegida. Que no ha sido como este año, que decían ustedes, queremos una foto de la Virgen, de la Virgen, porque la Virgen está celebrando aniversario, claro, no, ahí será todo, este año ya está abierto, tanto el paso desde que se inicia el cortejo, hasta que termine, exacto, y ya te digo, también blanco y negro, porque antes tampoco estaba la opción, de poder poner una foto en blanco y negro, pues ya ahí se permite un poco, el que vaya en blanco y negro, que habíamos abierto un poquito más el abanico, para que el fotógrafo, pues sea más atractivo a la hora de ir a echar la foto, que el fotógrafo pueda ir a lucirse, y pueda tanto echarle la foto a un niño secretito, una campanilla, como al Cristo, como a un romanito, que todas fotos, pues van a ser buenas, para poderla elegir para el cartel. Sí, porque ahora mismo creo que tenéis 4 o 5 carteles, lo que habéis hecho, y casi siempre se encasilla lo mismo. Sí, la imagen de Cristo Rey. Exceptuando ahora que ha salido la Virgen, pero suponte que haya 20 carteles, y tenga 20 carteles del Cristo. Claro, entonces queríamos eso, abrir más el abanico, porque también para el fotógrafo ya, no tiene atractivo el ir a echarle siempre la misma foto al Cristo, porque es lo que digo, no tenemos un marco para esa foto, no tenemos casco antiguo, no, Barrio Bapo, son las calles las que son, y son amplias, son calles que no tienen una vista lustrosa, me refiero a cuando cogen un callejón, que siempre es más bonito, y la verdad que ya el fotógrafo pues pierde la gana de ir, y así pues habíamos abierto un poco el abanico para eso, para que se animen, y espero que participen, y el año que viene encontrarnos con, que no nos da basto a mirar fotos. Esperemos de que sea así. Enrique, vamos a terminar, no sé si nos ha quedado algo pendiente, que te gustaría decirlo. Hombre, yo lo digo lo mismo que digo siempre, yo de verdad que pedirle al pueblo, al pueblo, a Arco, a todo el mundo, que Cristo Rey, la hermandad de Cristo Rey, María Santísima de la Fuente Santa, es otra hermandad más del pueblo, que no, no, que no se encasille, que no se diga, la hermandad del Barrio Bajo, es que no es la hermandad del Barrio Bajo, está en el Barrio Bajo, está en el Barrio María Auxiliadora, pero es la hermandad del pueblo, es una hermandad que está abierta para todo el mundo, que de verdad, que todo el mundo de Arco, pues que pase por allí, y nos gustaría, pues lo dicho, que lo dije en la anterior entrevista, que nos gustaría tener más hermanos, de la parte alta del pueblo, que no solamente el Barrio Bajo, que sería bonito de tener romanitos de las canteras, tener romanitos de la barria de la Paz, de tener, bueno, costaleros, gracias a Dios, sí, lo tenemos de otras partes, pero sí que es verdad que hermanos vestidos, y que las personas mayores, que se vistan, que prueben a vestirse, porque está muy bonito, que es una hermandad de niños, pero que no es solamente de niños, así que vamos a pensar en un futuro, si se está planteando, y queremos a ver si se puede llevar, llevar a cabo, a ver la aceptación que tiene, de empezar a utilizar cucú, de empezar a tapar la cara, porque también hay personas mayores, que parece ser que no se quieren vestir, pues no lleva la cara descubierta, y demás, pues queremos probar, a ver si también tuviera algún tipo de aceptación, para los más mayores, que se pusiera la cara a tapar, y por lo menos, pues nos acompañara, en el recorrido, y tener pues más hermanos, en ese recorrido. Bueno, puede ser una iniciativa, para próximos años, ¿no Enrique? está ahí pensando, pero claro, hay que ver también las expectativas, y la aceptación de la gente, porque claro, también hace algo, que después no va a funcionar, tampoco. Y lo que pasa Enrique, que como sale por la mañana, se supone que hace un sol, muy grande, se supone, y con el cucú puesto, pero mira, en Villamartín sale, en otros pueblos sale, en Sevilla sale, si nos ponemos a mirar, la hermandad de Cristo Rey, prácticamente en todos los sitios, sale por la mañana, y en todos los sitios lo tiene, y no, no, verás, no pasa nada, antiguamente también lo llevaban, o sea, que no es nada, que no la haya tenido, la hermandad de Cristo Rey, yo he visto fotos, de los comienzos de la hermandad, y en aquellos tiempos, y además, me la han comentado ya, gente que se vestía, que salían con su cucú, también algunos hermanos, entonces, pues queríamos, estamos pensando en un futuro, si no el año que viene, el siguiente, pues igual lo vamos a intentar, a ver qué resultado da, y sobre todo a una edad, ¿no? Sí, los niños sí, lo dejaríamos como está, lógicamente, porque para ellos sí es más complicado, aguantar el tema de la calor, pero para los más mayores, que a lo mejor, creemos o pensamos, que no se quieren vechir, o no se visten por ese tema, pues a ver si, así ya con el tema de llevar el cucú, pues igual, se animan más, a la hora de participar. Bueno, Enrique, seguiremos hablando de la hermandad de Cristo Rey, que hay personas que no les gusta que le diga la borriquita, cariñosamente, bueno, aquí en todo sitio se le dice la borriquita, es la borriquita, es hermandad de Cristo Rey, pero bueno, si se dice la borriquita, siempre se dice, porque no es nada despectivo, es que es la borriquita, a nosotros, a mí personalmente, yo hay veces que digo borriquita, y hay veces que digo Cristo Rey, a fin que, si se dice borriquita, pues también es correcto, no es nada, que no se pueda decir. Pues nada, que tengáis una buena mañana, una buena estación de penitencia, y que todos esos deseos que nos ha comentado por aquí, se van a ir cumpliendo poquito a poco. Muchas gracias. Muchas gracias Enrique, y buena semana santa. Gracias.